Víctor Cascante nos llamó para denunciar un problema en el camino que está cerca del hogar Ama aquí en Pérez Celedón. Y en SN Sur Noticias nos dimos a la tarea de atender a este vecino preocupado. Las malas condiciones del camino y máximo ahora en la parte más fuerte del invierno es un aspecto que hace que este sector se ponga casi intransitable. La denuncia mía es la calle aquí de Hogarama, camino hacia Dorabando. Está en pésimo estado esta calle, ya es intransitable la verdad y a pesar de todo, bueno, hay un colegio, el Cindea, en las noches los alumnos cuando llueve, los carros los pringan todos de agua, de barro, el asunto ya se empeoró, porque ya la verdad se empeoró, es intransitable la calle, huecos enormes, para uno pasar ahí definitivamente hay que buscar la ronda, buscar la partecita mejor que haya, porque ya definitivamente no, ya es intransitable. Los meses lluviosos son los que más complican esta zona, el camino es de lastre y tiene huecos, por lo que los aguaceros ponen más complicado el tránsito por esta parte del cantón, donde pasa mucha gente y hasta estudiantes tienen que pasar por los charcos. Esto lleva ya tres meses más o menos de que está feo, verdad, pero desde que comenzaron los huecos, desde que comenzó el invierno, verdad, entonces ya lleva tres meses de que está así como está ahorita. Bueno, esa es la cuestión de la incomodidad, no solo mía, sino de todos los que nos transmitamos por ahí, me imagino que también de los que van al colegio Cindea a pie. Entonces, yo quiero que ustedes, que son el medio de aquí, de nuestro cantón, tomen cartas en el asunto o por lo menos que nos ayuden con la entrevistica aquí, verdad, de la denuncia. Este vecino nos contó que hasta contactó al alcalde Jeffrey Montoya para explicarle la situación que viven en este punto. Mira, a lo que yo tengo entendido, a la muni se le ha dicho, incluso yo tuve ahí un, con don Jeffrey Montoya ya le había mandado un mensaje vía messenger, él me lo había contestado al principio, según se cree que es que dice que están a la espera de material, pero bueno, hay material aquí, en todos los ríos hay, entonces eso es lo que uno se pone a analizar, si será que es que no le quieren ayudar a uno o los caminos, verdad, no los quieren arreglar o será de veras que no hay voluntad de hacerlo. En nuestra sección de denuncia buscaremos una respuesta de este caso, como lo hemos hecho con otros sectores, donde ya se está planificando las intervenciones. Recuerde que para denunciar en nuestra sección lo puede hacer mediante el teléfono 2772-1414 o al correo electrónico prensa arroba tvsur.co.cr. El próximo jueves, otra denuncia. El próximo jueves, otra denuncia. El próximo jueves, otra denuncia.